El venido para oír la voz de Dios La Biblia dice el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Abra tu Biblia conmigo por favor En el libro de Mateo Capítulo 6, versículo 33 Bendecidos para bendecir Somos bendecidos para bendecir a los demás Pedro dijo lo que yo tengo yo doy Usted no puede dar lo que usted no tiene Bendecidos para bendecir En todas las áreas de tu vida Cuando usted es bendecido Usted puede bendecir a los demás Mateo capítulo 6, versículo 33 Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Esa debe ser tu prioridad Debe ser tu causa Debe ser lo más importante Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Todo lo demás te será añadido Cuando usted busca a Dios en primer lugar Todo lo demás y todas tus necesidades Serán añadidas de acuerdo a tus necesidades El Señor te va a suplir Y el Señor te va a bendecir Somos bendecidos para bendecir Abra tu corazón y abra tu mente Para oír la voz de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Háblanos en esta noche a través de tu palabra Me humillo delante de ti Y reconozco mi dependencia y mi pequeñez delante de ti Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Háblanos Señor para que podamos tener un entendimiento claro De lo que es ser bendecido para bendecir a los demás Te pedimos que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo se pueda oír Y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que tu palabra pueda hablar de tal manera Que pueda cesar todas las demás voces Y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y reconociendo que Josué y Rion no es nada y nadie Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para ser bendecidos y para bendecir a los demás Es necesario entender el poder económico mundial Y el procedimiento bíblico y financiero Si usted quiere tener una idea clara De lo que es ser bendecido para bendecir Abra tu Biblia conmigo allá un momento por favor En Apocalipsis capítulo 7 Apocalipsis capítulo 7 Versículo 1 Mira lo que dice la Escritura Después de esto vi a cuatro ángeles en pie Sobre los cuatro ángulos de la tierra Para que detenían los cuatro vientos de la tierra Para que no soplace viento alguno sobre la tierra Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol Fíjese que la Biblia dice Después de esto vi cuatro ángeles en pie Sobre los cuatro ángulos de la tierra Que detenían los cuatro vientos de la tierra Dice de la tierra Un parámetro o un paradigma Es un modelo o ejemplo usado para reconocer Entender e interpretar la situación mundial Se llama un parámetro o un paradigma Para nosotros los cristianos no hay otro parámetro Igual la interpretación de las Escrituras O sea la Biblia La Palabra de Dios nos concede un entendimiento general Para entender la historia mundial Escuche bien Pasada, presente y futura Es necesario entender los cuatro vientos de la tierra De acuerdo a la Palabra de Dios Y como ellos han afectado la historia de la civilización En la Biblia Vientos Representan fuerzas o influencias de cambio Hay cuatro grandes vientos o poderes de la tierra Que han puesto en marcha el curso de la historia humana de la civilización El primero Fue el viento o el poder militar El segundo Fue el viento o el poder religioso El tercero Fue el viento o el poder político Y el cuarto y el último Será el viento o el poder económico Presta atención Es interesante notar Que estos poderes son llamados En lo que acabamos de leer en Apocalipsis Es de vientos de la tierra No dice viento del cielo Sino vientos de la tierra Indicando el sentido literal Que son de origen humano y no divino Vientos de la tierra Y por lo tanto se trata de la historia De la civilización humana de la tierra Presta atención Cada uno de estos poderes o vientos Han tenido el poder fundamental De impactar los asuntos Y los eventos mundiales Cada uno en su época El dominio de cualquiera de estos poderes Por un tiempo extenso y largo Ha impactado grandemente Y ha cambiado la historia de la civilización Rever o estudiar O estudiar la historia mundial Y las profecías bíblicas Basado en la luz De esos eventos Que estos poderes o vientos Han causado Es fundamental para entender Lo que sucede hoy en nuestros días En relación al panorama mundial Del cual nosotros vivimos Recuerde que la palabra de Dios dice Vientos de la tierra No de origen divino Sino vientos de la tierra Presta atención El periodo precedente O anterior al advenimiento de Cristo Fue dominado por el poder militar Ese fue un tiempo de conquistas Y de grandes conquistadores Fue el primer viento o el poder El cristianismo se tornó La primera religión Que realmente invadió el mundo entero Y empezó a desafiar el poder militar Que tanto había influenciado La civilización Hasta este punto de la historia humana Presta atención Para el cuarto siglo después de Cristo El emperador romano Constantino Ciertamente discernió Que el poder y la influencia de la religión Realmente iría a sobrepasar El poder militar ¿Qué él hizo entonces? Percibiendo Constantino Que él no podría vencer la religión Entonces él se unió a ella Y empezó a sujetar el imperio romano Al poder de la institución religiosa De la iglesia Entonces la religión Se fortificó a sí misma Como el poder de influencia absoluta Y durante la edad media El poder militar Y el poder del imperio Se sujetaron definitivamente A la religión cristiana En el occidente Y al poder religioso del islam En el oriente Presta atención Para el siglo XVIII El poder político tomó su auge Como la gran influencia De este siglo En la religión Y el poder militar Y el poder político Tuvieron que ceder Las influencias políticas Del momento Por el gran La gran influencia política Que estaba atravesando La humanidad La política se tornó poderosa Y los poderes anteriores Tuvieron que tornarse Siervos del poder político Durante los siglos XVIII Y el XIX Presta atención El poder económico Llegó al inicio Del siglo XX Como la influencia central De las naciones Y las llevó Al complejo dominio De su poder Con el surgimiento Del comunismo Y del capitalismo Que dominaron El siglo pasado Tanto el poder militar Como el poder religioso Y el poder político Tuvieron que ceder El lugar Al gran dominio financiero A nivel global Exactamente Como sucede En estos días actuales En el inicio Del siglo XXI El poder económico Sobrepasó A todos los poderes anteriores Y será Presta atención El poder dominante En el final De la historia humana De la civilización Como describe Las escrituras Ya pasó El poder militar Ya pasó El poder religioso Ya pasó El poder político Ahora estamos En el poder económico Presta atención En las elecciones Presidenciales Del 1992 Aquí en los Estados Unidos De América El presidente George Bush padre Tuvo grandemente El apoyo Del poder militar El poder religioso Y el poder político Pero Bill Clinton Lo venció Porque él percibió Y entendió Que el poder económico Tenía más influencia Y poder en el momento Por la crisis financiera Que el país Estaba atravesando Que todo el poder militar El poder religioso Y el poder político Puestos juntos Bill Clinton Venció las elecciones Presidenciales Porque entendió La gran influencia Del poder económico Del momento Si nosotros La iglesia No entendemos La influencia Del poder económico Si nosotros La iglesia No entender El procedimiento Financiero Del momento Y el dominio Del poder económico Global Nosotros Terminaremos Siendo derrotados Como fue el presidente George Bush padre Presta atención En conclusión Durante el tiempo De la transición Del poder militar Al poder religioso La gran prueba De los corazones De la humanidad Residió en la influencia Religiosa de su fe Al realizarse La transición Al poder político Desde el poder religioso Tanto la influencia Divina de Cristo Sobre los hombres Como también La influencia maligna Del diablo Sobre los hombres Trataron de formar La mentalidad De los gobiernos Democráticos Y capitalistas Como también De los gobiernos Socialistas O comunistas Los dos reinos Espirituales Sea Dios O el diablo Básicamente Están tratando Ahora mismo De ganar Terreno Influencia Sobre la humanidad En este siglo XXI Porque es El poder económico La gran fuerza Es la influencia Dominante De los asuntos Financieros mundiales Tanto el Señor Jesucristo Como el diablo Tienen una batalla Mortal En el corazón De los hombres Para obtener Lo que es El poder económico Que lo llevará A la victoria O a la derrota De uno De los dos Reinos La iglesia No puede crecer Sin ayuda Del Señor En el poder económico Y el poder del diablo El satanismo No puede crecer Excepto de la ayuda Del poder económico Los dos reinos Están en una batalla Mortal De adquirir En el corazón De los hombres La victoria final Y que puedan entender Lo que es La influencia Del poder económico Mundial Ahora el mundo Es uno Todo el mundo Está hablando De una globalización Que el mundo Es uno Y que el mundo Será uno Presta atención El poder económico Mundial Del momento Que nosotros Estamos viviendo Ahora Definirá Nuestra victoria O nuestra derrota Presta atención Por esto es Que la bestia El anticristo En el final De los tiempos Tendrá el poder Económico En sus manos Porque dice Apocalipsis 13 Del 16 Del 18 Que nadie Podrá comprar Ni vender Si no tiene La marca O el número De la bestia El 666 Y Apocalipsis 13 Y 11 Dice que la bestia El anticristo Salía de la tierra El poder económico Mundial Donde reside Reside En el momento En el poder Económico De donde vendrá De los 10 países Del mercado Común europeo En Europa De las 10 naciones Que constituen El mercado Común europeo Lleve en cuenta Presta atención Que grandes Compañías Empresas Y tiendas Como también Personas privadas De gran poder Económico Donan sus recursos Financieros Para el Engradecimiento Del reino De Dios De las misiones Y de los proyectos De iglesias Y ministerios Pero también Grandes Compañías Empresas Y tiendas De personas Privadas Donan su poder Económico Al satanismo A la prostitución A la industria Pornográfica A la perversidad Y a la inmoralidad En el medio Del crecimiento Del homosexualismo Y el lesbianismo Para atraer crímenes Abortos Y la desintegración Del hogar Familiar O sea Tenga idea De que si usted Entiende Lo que es El momento Que nosotros Estamos pasando Ahora mismo Que estamos En el final De los tiempos El cristiano Debe ser responsable Sabio administrador De las finanzas Que el Señor Lo concedió Si usted quiere Impactar El mundo Y en nuestro caso Impactar A las almas Y salvarlas Usted tendrá Que tener Idea De lo que es El poderío Económico Mundial Que nosotros En el momento Estamos viviendo Para ser bendecidos Para bendecir Entienda Lo que le voy a decir En el momento Que nosotros Estamos viviendo Ahora Ya pasaron Los tres Poderes Que nosotros Ya hemos Hablado El poder Militar El poder Religioso Y el poder Político Estamos viviendo En el poder Económico El mundo Es uno Se habla De una Globalización Europa Ya no tiene Más Fronteras Para sermos Bendecidos Para bendecir Tenemos que Conocer Los procedimientos Bíblicos Y financieros Para que usted Pora ser Bendecido Y siendo usted Bendecido Usted podrá Bendecir Hacia los demás Si usted No tiene Una idea Clara De lo que es La economía De las finanzas Usted no Podrá Impactar En el reino De Dios 65% De todas Las parábolas De las escrituras Donde Cristo Habló Hablan De las finanzas O sea Del poderío Económico Y del dinero Entonces yo creo Que si para Cristo 65% De su atención Y de su ministerio En las parábolas Fueron dirigidas A las finanzas Y a la economía Entonces yo creo Que para él Tenía algo de importancia ¿Usted no cree? 65% De las parábolas De Cristo Hablan De las finanzas ¿Cómo usted ¿Cómo usted puede Llegar a ser Bendecido Para bendecir? Abra tu Biblia En primer lugar En Proverbios Capítulo 11 Versículo 24 Proverbios Capítulo 11 Y versículo 24 En primer lugar Para usted Llegar a ser Bendecidos Para bendecir Y para usted Entender El procedimiento Financiero Para usted Llegar a ser Bendecido Usted tiene que Saber Cómo ofrendar Y saber Cómo dar A los ministerios De impacto Primer lugar De con liberalidad Mira lo que dice Proverbios 11 Versículo 24 Hay quienes reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Y vienen A la pobreza La palabra clave Aquí es repartir Es distribuir A personas distintas Diferentes ministerios Varias necesidades Abrir la mano Tener misericordia La palabra clave Aquí es Dadivoso Bondadoso De corazón abierto Una vez una niña Llamada Tess De ocho años de edad Escuchó sus padres Hablar en el cuarto Que necesitaban De un milagro Y la niña De ocho años de edad Escuchó a sus papás Hablar Que su pequeño hermano Andrés De nombre Necesitaba De una operación Y la niñita De ocho años de edad Escuchó hablar A los padres En el cuarto Que solo un milagro Podía salvar La vida De su hermanito Andrés ¿Sabe lo que la niña De ocho años de edad Hizo? Fue a su cuarto Y tomó Adentro De un ¿Cómo usted dice? De porcelana Donde se ponen Las moneditas Cuando éramos Niños Poníamos Dentro de un Cochinito Alcancía Gracias Ella lo quebró Y contó Un dólar Y once centavos Y la niña Salió por la puerta Detrás de la casa Y fue a la farmacia Que estaba A unas tres cuadras De su casa Y la niña Esperó pacientemente En la fila En la cola Para esperar Hablar Con el farmacéutico Cuando la niña Llegó delante Del farmacéutico El farmacéutico Dijo ¿Qué te puedo ayudar? Estoy muy ocupado Estoy hablando Con mi hermano En Chicago Que hace muchos años Que no le he visto ¿Qué te puedo ayudar? Y la niña dijo He oído Mis papás decir Que mi hermano Está enfermo He oído Mis papás decir Que necesitan De un milagro He venido A comprar Un milagro ¿Cuánto cuesta Un milagro? El farmacéutico Dijo ¿Perdóname? Aquí nosotros No vendemos milagros Aquí vendemos medicinas ¿Cuánto cuesta Un milagro? Dijo la niña Y el farmacéutico Dijo No vendemos milagro El hombre Con el cual El farmacéutico Estaba hablando Era su hermano Que estaba En Chicago Y el hermano De él Se agachó Puso su mano Sobre la niña Tres de ocho años De edad Y dijo ¿Qué milagro Tú estás buscando Niña? Dijo la niñita Hay algo Que está creciendo Adentro de la cabeza De mi hermanito Yo creo Que es una operación Que él necesita Pero yo he venido A comprar este milagro Solo tengo Un dólar Y once centavos Y el hombre Que se había agachado Era el doctor Carlton Armstrong Un neurocirujano Famosísimo En Chicago Y el doctor Carlton Armstrong Le miró a la niña Y dijo ¿Qué coincidencia? Un dólar y once centavos Es lo que cuesta Un milagro Para salvar a tu hermano Llévame a la casa De tus papás Y la niña llevó Al doctor Carlton Armstrong A la casa de sus papás Operó el niño Gratuitamente Le removió El temor Cuando todo Estaba bien La niña Escuchó a sus papás Decir Como Dios es grande Y Dios es maravilloso Necesitamos de un milagro ¿Cuánto hubiera costado El milagro Si nosotros Tuviéramos que pagar Al cirujano Que donó su tiempo Y donó sus habilidades Para operar Y la niña Corrió al cuarto Y dice Yo sé cuánto costó Papá Un dólar y once centavos Un dólar y once centavos Dios Es Fiel Dios Es Fiel Dios Dios Es Fiel Dios Es Fiel Cuando usted Da Cuando usted es misericordioso Cuando usted abre la mano Y usted es parte de un milagro Dios Es fiel Usted solo puede bendecir Cuando usted es bendecido El doctor Carlton Armstrong Pudo bendecir A su hermanito Andrew Porque era un médico Y tenía las habilidades Que él podía Hacer la operación Usted puede ser bendecido Pero para ser bendecido Usted tiene que bendecir Segundo lugar Como usted puede ser bendecido De con conciencia A los ministerios Que proclaman El evangelio De verdad Abra tu Biblia En primer corintios Capítulo 9 Y versículo 11 Primer corintios Capítulo 9 Y versículo 11 Mira lo que dice La escritura Si nosotros Sembramos entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si cegáramos de vosotros Lo material Mira lo que dice El versículo 13 No sabéis Que los que trabajan Las cosas sagradas Comen del templo Y los que sirven Al altar Del altar Participan Así también ordenó El Señor A los que anuncian El evangelio Que vivan del evangelio Cuando usted da A los ministerios De impacto Cuando usted Da a los ministerios Que cambian A los demás Cuando usted Da ministerios Que están Transformando El mundo Entonces usted Está haciendo Un cambio En el poder Económico Mundial Al invés Del dinero Estar en la mano De los bancos Y el diablo Tener el poder Económico Mundial El Señor Puede dar Ese poder A la iglesia Porque la Biblia Dice Mía es el oro Y mía es la plata Él puede dar A la iglesia El poder Económico Para nosotros Alcanzar El mundo Usted tiene que Dar a ministerios Que hacen Impacto Por ejemplo La iglesia Jesucristo Es mi refugio Cuando usted Da a esta iglesia Su iglesia Usted está Haciendo un impacto Me dice el pastor Roberto Gómez Que al momento Tiene la estación De radio Y tiene dos canales De televisión Que están activos Tiene ocho licencias Para los canales De televisión Tiene seis Canales Que ya están Para entrar En operación Y que Tienen la casa De resgate Tienen el ministerio De las prisiones Donde envían Centenas y centenas De miles De Biblias A los presos Tienen el trabajo Comunitario Donde los jueces Mandan a los jóvenes Aquí para ser Restaurados Cuando usted Da a la iglesia Jesucristo Es mi refugio Usted está dando A ministerios Que proclaman El evangelio De verdad A ministerios Que impactan El mundo Jesucristo Es mi refugio Está impactando El mundo Está impactando El mundo A través de la radio A través de la televisión De la casa De rehabilitación De resgate De los ministerios De prisiones De los trabajos Comunitarios Está impactando El mundo Cuando usted Siene una semilla Y usted la siembra El terreno Que usted siembra Tiene que ser Fértil Para poder producir Porque si usted Tiene una semilla Buena Pero usted la siembra En un terreno Pedregoso Que no está bueno Mismo que tu semilla Sea buena Ella no va a surgir Efecto Usted tiene que sembrar En ministerios De impacto Cuando usted compra Un libro O un video O un DVD O un CD Nuestro Usted está sosteniendo 19 misioneros 19 familias 19 hijos De esas familias 19 ministerios Cuando usted nos ayuda Con los libros Y los videos Del cual yo estoy Agradecido a usted Usted nos ayuda A nosotros Sostener el instituto Teológico En India Donde estamos Entrenando a centenas De jóvenes Alcanzar los países Nuevas Alcanzarios De Asia Entre nuestra página De la internet www.josueirion.org La página está En inglés Español Y en la lengua Celestial Portugués Entre ahí La lengua Del pentacampeón Del mundo Usted entre allí Y usted puede ver Lo que nosotros Estamos haciendo Hemos dado Miles de miles De Biblias Damaris y yo Regalamos nuestro carro Teníamos dos Regalamos uno A un misionero En la encenada En México Porque creemos Que México Será de Jesucristo Y que México Será salvo Por lo tanto Donamos nuestro carro Hemos dado miles Miles De miles De audios De videos Y DVDs Alrededor del mundo Usted tiene que dar A ministerios De cambio La palabra clave Aquí es Sembrar en lo espiritual Los ministerios Cosechan lo material La palabra clave Aquí los que Anuncian el evangelio Vivan del evangelio 1 Timoteo 5 18 Dice Digno es El obrero De su salario Él es digno De su salario Una vez Un hermano Murió Y fue al cielo Y cuando Él llegó al cielo Entonces Pedro Anunció a los ángeles Y dijo Llegó el de la casa 58 Y lo vinieron A buscar Y dijeron Bienvenido al cielo Y le empezaron A pasear Y a mansiones Grandes Enormes Como si estuvieran En Beverly Hills Y mansiones enormes Y el hermano Preguntó y dijo Quien son los que Viven ahí Quien son los que Están ahí Ahí están Los mártires De la iglesia Ahí están Los predicadores Que ganaron Miles y miles De gente Para el Señor Ahí están Los discípulos Apóstolos Los que están Más cerca de Cristo Muy bien E iban saliendo De las mansiones Grandes E iban entrando En East Los Angeles Ya empezó A cambiar Un poco Las casas Y el hermano Dejo Y ahí Quien vive Y dijo Bueno Ahí vive Aquellos Que colaboraron Con el Señor Fueron fieles Vineron de vez en cuando A la iglesia Pero ahí están E iban saliendo De East Los Angeles E iban entrando En South Central Los Angeles Y cuando empezaron A entrar South Central Los Angeles Las casas Estaban feas Y dijo El hermano Pero aquí Es el cielo Si ¿Quién vive ahí? Ahí vive Algunos cristianos Que de vez en cuando Daban sus diezmos Y de vez en cuando Daban sus ofrendas Pero cuando Como creyeron En Cristo Para la salvación Que es por la fe Señor salvó Sus almas Y cuando Estaban saliendo De ahí De South Central Entraron en el Watts En el Watts En Los Angeles El Watts Es cuando usted Entra Usted ya no sale más Se llama Watts Si usted quiere Encontrar a Cristo Como su Señor Es salvador La semana que viene Y morir Y ir con Cristo Vea Watts Usted va a entrar No va a salir Nunca más Y cuando entrar O entrar En las calles El Watts Estaba todo caído Es una ilustración Todo caído Y latones de basura Y estaba Portones caídos Y el hermano dijo Pero este es el cielo ¿Quién vive ahí? Y Los Angeles Dijeron Bueno Ahí vive aquellos Que dos, tres veces Al año Venían a la iglesia Estaban muy ocupados Para estar en la iglesia No fueron fieles En sus diezmos No fueron fieles En sus ofrendas Nunca colaboraron Con la obra misionera Pero como la salvación Es por la fe Ahí van a vivir Y el hermano Se horrorizó Y pensó ¿Y dónde estará Mi casa? Y dije ¿Y dónde voy a vivir yo? Y Los Angeles Dijeron Oh Ya encontré Dónde está su casa A ver Oh Está viendo Allá abajo Aquel puente Que baja allá Debajo de aquel río Allá abajo Aquella casita De paja Allá Viverá usted Por toda la eternidad Y dijo el hermano Pero eso no es posible Algo debe estar Equivocado allí Y dijo No Aquí en el cielo No hay nada humano Por lo tanto No hay nada equivocado Pero por qué Tengo que vivir yo En una casita De paja ¿Cuál es la razón? Y el ángel Buscó y dijo Oh Aquí dice Que todo lo que usted dio Durante sus diezmos Y sus ofrendas Durante toda su vida Solo juntó El dinero Para comprar los materiales Para construir La casita de paja Aquella que está allá abajo Ahí usted va a vivir Por toda la eternidad En aquella casita de paja Que está allá abajo ¿Cuánto usted Ha invertido En la obra de Dios? Yo no necesito saber Cuánto usted grita Cuánto usted salta Cuánto usted habla En lengua Cuáles los dones Espirituales Que usted tiene Para saber Quién es usted Espiritualmente Es solamente ver El estado de cuenta Del fin del mes Suyo El statement De la cuenta suya Refleja Quién usted es Porque donde está Su tesoro Ahí estará Tu corazón El estado de cuenta El statement De la cuenta Del banco tuyo Reflejan Quién usted es Lo que usted da Las misiones Si usted es fiel En tus diezmos Si usted es fiel En tus ofrendas Usted puede saltar Gritar Hablar en lenguas Pero si usted no da Las misiones No es fiel En los diezmos Las ofrendas No contribuye A su iglesia No contribuye A los ministerios De impacto del mundo Como esta iglesia Nuestro ministerio Y demás ministerios Usted my friend Entonces no tiene impacto En el poder económico Mundial Usted está viviendo Para usted mismo Usted está viviendo Para el momento Al contrario Nosotros somos Extranjeros Y peregrinos Estamos de pasaje Por aquí Porque nos vamos Hacia arriba Todos nuestros dones Nuestro poder económico Pertenecen Al Señor Jesucristo Tercer lugar Para conocer Para conocer el procedimiento Bíblico Y financiero Para ser bendecidos Para bendecir Tercer lugar De con generosidad Y no escasamente Dios te bendecirá A la medida Que usted bendice Escriba esta palabra Adentro de tu corazón Si Dios te pide Es porque Él te va a dar Y si Él te da Es porque Él te va a pedir Es una expresión Equivocada Decir Voy a dar mis diezmos Usted no puede dar Algo que no es suyo Usted está devolviendo Al Señor Lo que Él ya te dio Usted entrega Al Señor Lo que Él ya te dio Él te dio 100% Usted le entrega 10 Usted no dice Mis diezmos Los diezmos No son los tuyos De mí Los diezmos Pertenece al Señor Mira lo que dice Segundo Corintios 9 Versículo 6 Léalo por favor Segundo Corintios 9 Versículo 6 Pero en esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará Cada uno dé Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre La palabra clave es Generosidad Sin esperar Esperar nada En cambio Desinteresado Desprendido Noble de ánimo De ayuda Sin limitaciones De sí mismo La palabra alegre Aquí en el griego Es hilaros Es dar Con el alma Alegremente Con gozo Con regocijo Por una causa Por una pasión Cuando la gente Recibe a Cristo Como su Señor y Salvador Usted ha visto Yo he dado los libros Otros ministerios No dan Pero yo he dado los libros Yo prefiero sembrar En la vida De los que acaban De recibir a Cristo Al invés de vender Porque Dios es poderoso Para darme el doble Yo estaba en Austin, Texas Los hermanos de Texas Están ahí Hace dos semanas atrás Yo doné Casi tres Cajas de libro En una noche sola Yo doné Dos cajas de libro Y cuando terminó Un culto Un hermano vino a mí Dijo Hermano Irion El Señor me dijo a mí Que sembrar en su ministerio Ahora mismo Seiscientos dólares ¿Por qué hermano? El Señor me dijo Que sembrar Seiscientos dólares Cada caja de libro Cosa trecientos Y treinta y seis dólares Yo doné Las dos cajas de libros Y el Señor cree Que tú le podrás decir A Él Bueno Señor Recuerde Te he dado dos cajas De libros No te olvides El Señor nunca Va a quedar Debiéndote a ti Jamás Nunca Usted siembra Usted cosecha Es la ley De la palabra Usted siembra Usted cosecha Es la ley De la palabra Una vez un niño De unos ocho años De edad Estaba mirando A través de una ventana Estaba frío Una ventana Donde De una tienda Que se vendían zapatos Y el niño Estaba temblando de frío Y una señora Bien vestida Se acercó al niño Y dijo Chamaquito ¿Qué usted está mirando Ahí adentro de esta tienda? Y dijo el niño Yo estaba orando Y pidiendo a Dios Que me diera un par de zapatos Y la señora Le tomó al niño Por la mano Le llevó adentro de la tienda Y le dijo al hombre Dele una docena De pares de media Y dele el mejor par de zapatos Que usted tiene La señora Le pidió Una vasija Un agua caliente Sacó sus guantes Una señora muy elegante Lavó los piececitos Del niño Puso la media Puso los zapatos Le tocó En el hombrosito Así con la mano Y dijo De verdad Pequenito Que ya te sientes mejor Y dijo el niño Empezó a llorar Y dijo Señora Usted es por acaso La esposa de Dios Porque como Él estaba pidiendo A Dios Que le diera un par de zapatos Él pensaba Que la señora Era la esposa de Dios My friend Let me tell you Cuando usted da con generosidad Cuando usted bendice Usted es bendecido Para bendecir Recuerde que algún tiempo Usted no tenía Y Dios te lo dio Recuerde que si Él te lo dio Es porque Él te va a pedir Y recuerde que si Él te va a pedir Él te va a dar Más de lo que Él te va a pedir Porque Él siempre te da Más de lo que Él pide Siempre Siempre Cuarto lugar Como usted puede Ser bendecidos Para bendecir Cuarto lugar Con lo que Dios Le ha bendecido Usted bendice a los demás Con la bendición Que Dios le ha bendecido Abra tu Biblia En 2 Corintios Capítulo 9 Versículo 8 Léalo Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros toda gracia A fin de que teniendo Siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Como está escrito Repartió Dio a los pobres Su justicia permanece Para siempre Y el que da semilla Al que siembra Y pan al que come Proverá y multiplicará Vuestra cementera Y aumentará Los frutos De vuestra justicia Para que estéis Enriquecidos en todo Para toda liberalidad Para que estéis Bendecidos en todo En toda liberalidad La cual produce Por medio de nosotros Con acción de gracias Porque la administración De este servicio No solamente suple A los que los santos Falta Sino que también abunda En muchas acciones De gracias a Dios Pues por la experiencia De esta administración Glorifican a Dios Por la obediencia Que profesáis De la manera de Cristo Por la liberalidad De vuestra contribución Para ellos Y para todos El ministerio Camina Porque usted Da Los ministerios Bendicen a los demás Porque usted Da Nosotros hemos crecido Porque hemos dado Es imposible Que usted pueda recibir Si usted no da Lo que usted tiene En su mano Es una semilla Lo que Dios Tiene en su mano Es una cosecha Usted Sencillamente Abra su mano Para la semilla Y Dios Le abrirá su mano Para la cosecha Y Dios Le bendecirá Y Dios Irá a bendecirle Bíblicamente Y prosperar Dentro de los parámetros De la escritura De la palabra de Dios La palabra clave aquí Es abundéis Para toda buena obra Es dar Ofrendar Es multiplicar Vuestra cementera Para que seáis Bendecidos En todo En lo físico Lo material Lo espiritual Usted puede llegar A ser un empresario Cristiano Usted podrá tener Su propio negocio Usted podrá tener Su propia casa Usted puede comprar Un carro a nivel de usado Usted puede comprar Un carro nuevo Usted tiene que pensar En grande Usted tiene que quitar Esa mentalidad nuestra De la América Latina Nuestra mentalidad De derrota Y de estar segundo Estar bajo los demás Usted puede ser bendecido Usted es salvo Lavado Regenerado Bendecido En la sangre De Cristo Él es el Hijo Del Rey Por tanto Dios le bendice Para que usted Bendiga a los demás Bendito sea su nombre Damares y yo Estábamos en una Unioración De doce días El otro día Seis días Damares Seis días Al segundo Al segundo Tercer día Damares Oyó la voz De Dios Y Damares Paró el ayuno Y me dijo Tome dos mil Y quinientos Dólares Hable con la mesa Directiva Y envíe al doctor Benjamin Ganadoray En India En Madras Que fue el pastor Que organizó Nuestras cruzadas Con la junta De los pastores En India Porque ellos Tienen necesidad Y yo dije A Damares Are you sure Está seguro Segura Y dijo Damares Si Dos mil Y quinientos Así es Hablé con la mesa Directiva Por el teléfono Tomamos la decisión Juntos Fui al Western Union Cuando regresé A la casa Del Western Union Envié los Dos mil Y quinientos Dólares Cash En quince minutos Ya estaba en India Cuando regresé A la casa Por la diferencia De hora Allá era Las dos O tres De la mañana Usted sabe Cuando usted Llama a una persona Por la noche Usted sabe Si esa persona Está durmiendo O no Entonces cuando Él contestó El teléfono Él no contestó Oh hello Good morning Something like that Él contestó Hello this is Pastor Benjamin Going to drive From another India Porque así hablan ellos Y le dije yo Pastor Benjamin Este es Josué Rion Quiero decirle Que estamos En la Unión Y oración Aquí en California Y el Señor Acaba de hablar A mi esposa Y habló A nosotros Y le acabamos De enviar Dos mil y quinientos Dólares A su ministerio Hubo un silencio En la línea Y yo podía Escuchar Que él empezó A llorar Y él dijo For the last Two weeks Brother We have nothing To eat In India Por las últimas Dos semanas No hemos comido Nada Todas las 120 iglesias Y todos los pastores Y sus hijos Durante las últimas Dos semanas No hemos comido Nada Su dinero Llegó En el momento Cierto Y en el momento Necesitado Y David Miró a mí Y me dijo No que no Are you sure No que no Are you sure Déjame decirte A ti My friend Eso era Un martes Tomamos el avión Y fuimos A Seattle Washington Pusimos la mesa De los cassettes La primera Hermana Que fue A la mesa De los cassettes Me puso Un cheque En la mano Claro Por la ética Yo no iba A abrir El cheque Y mirar Delante Del hermano Contra el cheque Lo doble Con respeto Y educación Agradecí A la hermana Le bendije Y guardé el cheque Y cuando Junior Y Catherine Y Damaris Van conmigo Ellos me ayudan Y Junior Ayuda a vender Los cassettes Y yo estaba hablando Con los hermanos Y Junior decía Papi Papi Look Five thousand Five thousand Cinco mil Cinco mil dólares Y yo dije a Junior Junior Ya te enseñé Cinco punto Zero Zero Es cinco dólares No es cinco mil dólares Y seguía hablando Con los hermanos Y Junior me siguió Daddy Daddy Please Please Five thousand Cinco mil Junior Ya te enseñé Cincuenta Es cinco Zero Punto Zero Es cincuenta No es cinco mil Y seguía hablando Con los hermanos Y Junior de vuelta Daddy Please Pay Atención Y le dije Junior Por la última vez Si es quinientos Es cinco Zero Zero Punto Zero Zero Es cinco Es quinientos No es cinco mil Y Damaris dijo Pon atención En el niño Que te está hablando Es cinco Es cinco mil Y cuando tomé El cheque Cinco mil dólares Tres días antes Le dimos Dos mil Y quinientos Dólares Al pastor Mejamín Granadora En India Y usted podrá decir Señor Acuérdate Yo te di Dos mil Y quinientos No demoró Tres días El Señor Nos dio Exactamente El doble Esto es Lo que es Sembrar Y cosechar Esto es Lo que es Crecer Y sembrar Y cosechar Bendecidos Para bendecir Usted es bendecido Para bendecir Si nosotros No hubiéramos sido Bendecidos En el ministerio No pudiéramos Haber bendecido Al pastor Mejamín Granadora En India Con dos mil Y quinientos Dólares Usted entiende Usted no puede dar Si usted no tiene My friend Usted solo puede dar Cuando usted tiene Como usted puede Llegar a ser Bendecido Para bendecir Quinto lugar De con solicitud Con aprecio Con entrega Y pasión A los que predican La palabra de Dios Sea tanto Este ministerio local De la iglesia Jesucristo Mi refugio Nuestro ministerio O el ministerio De su iglesia O ministerios Que usted crea Que están predicando El evangelio De Cristo Verdaderamente Y están impactando El mundo Abra tu Biblia En Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 Ábralo Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 En gran manera Me gocee en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado De mí De lo cual También estaba Solicitos Pero os faltaba La oportunidad No lo digo Porque tenga Escasez Pues he aprendido A contentarme Decía Pablo Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener En abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Sin embargo Bien hiciste En participar Conmigo En mi tribulación Y sabéis también Vosotros Oh Filipenses Que al principio De la predicación Del Evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino vosotros Solos Pues aún a Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades No es que busque Dádivas Sino que busco Fruto que abunde En vuestra cuenta Pero todo lo que he recibido Y tengo en abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De epafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio Acepto Agradable A Dios Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria Por Cristo Jesús Bendita sea La palabra De Dios Dice Pablo No es que yo busco Dádivas Es para tu cuenta Si el hermanito Tenía la casita De paja Que es una ilustración En el cielo Porque no había dado nada Yo estoy invirtiendo Cada mes En el cielo Cada mes Va miles De miles De dólares A los misioneros Y al instituto Teológico Y biblias Que regalamos A los presos Como el pastor Roberto Gómez Y los videos Y DVDs Y libros gratis Entonces yo estoy Invirtiendo arriba La palabra clave Aquí es solicitos Con cariño Dadivosidad Pero faltaba La oportunidad Ahora aquí Usted tiene Participaste En mi tribulación En mi necesidad Ninguna iglesia Fíjese Dijo Pablo Ninguna iglesia Participó en dar A recibir Solo vosotros Yo tengo necesidades Usted tiene necesidades Todos tenemos necesidades Pero sabe cual es El versículo Del boxeador Cual es el versículo Del boxeador Mejor es dar Que recibir Este es el versículo Del boxeador Usted ya conocía Pablo dice Que abunde En vuestra cuenta Vuestro crédito Sacrificio Acepto Agradable a Dios Dios suprirá Todas las cosas Una vez una niña Estaba jugando Con el vaso Como se llama El vaso Donde se pone Las flores El florero El florero Gracias Cuando usted vea Que yo tengo Un problema Con alguna palabra Usted no me mire Arráncale Ántale Arráncale Usted ayúdame Hombre Usted écheme una mano El florero Y la niña Sabía que la mamá Guardaba Unos cambios Del mandado Adentro del florero El change El cambio Del mandado Y la niñita Quería agarrar Algunas moneditas Para ella Y la niñita Puso la mano Adentro del florero Y cuando Y cuando Puso la mano Adentro del florero Y agarró Las moneditas Para entrar La mano Entró muy bien Pero cuando Agarró las moneditas Para sacar La mano No podía sacar Y no podía sacar Y no podía sacar Y gritó Desde la sala Mami Mami Mi mano No puedo sacarla La mamá Ya sabía Lo que ella estaba haciendo Mami Mami No puedo sacarla Diva Gracias por ver el video No puedo sacar y la mamá gritó desde la cocina Abra la mano, abra la mano y podrás sacarla Abra la mano, abra la mano y Dios te va a bendecir grandemente Abra la mano y verás como Dios te va a bendecir extraordinariamente Oh my friend, nosotros no podemos ir al otro lado del mundo Si usted no nos ayuda, este ministerio no puede tener ni radios, ni televisión, ni casa de resgate Y no puede tener todos los proyectos que tiene Si usted no echa la mano, no podemos hacer Usted tiene que entender, a veces la gente piensa y pregunta ¿Dónde va el dinero de los ministros y los predicadores? Hermanos ministerios grandes que están impactando el mundo Necesitamos miles de miles de miles de dólares y millones de dólares para poder impactar el mundo Yo te digo hoy delante de Cristo Jesús y te digo con toda humildad Usted ve yo en la mesita de los casés y a veces termina de predicar Y yo con la maquinita, la visa y la mastercard y me cae el sudor y mandamos el dinero a los misioneros Pero tan cierto como Dios vive, lo digo esta noche como testigo Usted, el pastor, su esposa y esta iglesia Tan cierto como Dios vive, algún día ya no necesitaremos más tener la mesita de los casés Algún día nuestro ministerio va a crecer de tal manera que ya no va a necesitar más la mesita de los casés Algún día así como hemos sido fieles en los miles de dólares Él nos pondrá millones de dólares en nuestras manos Algún día no tendremos más que pedir que ayúdanos, compre un libro, un casé Algún día Él nos pondrá millones de dólares en nuestras manos Y hemos de alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo Algún día tan cierto Él vive Hemos sido fieles en el poco, en el mucho Él nos va a poner Alabado sea su nombre para siempre Aleluya Yo prediqué en una iglesia de Morenitos en Washington DC Estaba la embajadora de Uganda en el culto Yo no sabía Cuando terminó el culto Un morenito me vino, me dio la mano y me saludó Y dijo, tuve una visión Yo ni le conocía, él tampoco a mí Le vi a usted detrás de la mesita de los casés Anunciando su casé Y el Señor me dice que algún día va a llegar Y usted no tendrá necesidad de hacerlo Algún día Él te va a bendecir de tal manera Como ha bendecido los grandes ministerios de los evangelistas Que no necesita anunciar su material Solo sé fiel en el poco y en el mucho Él te lo va a poner Solo sé fiel en el poco Pastor Roberto Gómez Pastora Elba Y en el mucho la de poner la iglesia de Jesucristo en mi refugio Hemos sido fieles en miles Él nos dará millones Sexto lugar De con fe De con fe Sabiendo que el Señor le dará cinco veces más De la manera que usted le dio de regreso Como podemos tener base en la escritura Que Él te dará cinco veces más de regreso Abra tu Biblia en Lucas 6.38 Vamos a ver si es cierto Lucas 6.38 Mira lo que dice la escritura Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la medida que medires Te volverán a medir Entonces mira bien lo que dice la escritura Dad Y se os dará No dice Recibir Y después dad ¿Cómo que dice? Dad Y se os dará Eso es lo que dice A medida buena Apretada Remesida Rebosando Darán en vuestro regazo Entonces cuando usted da al Señor Cuando usted invierte En los diferentes ministerios Que impactan el mundo En primer lugar Dad y se os dará Cuando usted da Dios te da de regreso Pero de que manera Dios te dio Dios te da de regreso Pero segundo Él te da una medida buena Tal vez usted dio más o menos Pero Él te da una medida buena Tercero Él te da una medida apretada Para que quepa aún más Como en una maleta Para apretar bien Cuarto Él te da una medida remesida Usted la mueve La ajusta Y la aprieta Para que quepa aún más Y quinto Él te da rebosando Te sobra Mira como Él te da Él te da para que sobreabunde Para sobrar Para que quepa muchísimo Para que transborde Para que derrame Un vaso de bendiciones Él te da de vuelta Él te da la medida buena Él te da la medida apretada Él te da remesida Y Él te da rebosando Y te voy a hacer un desafío Nunca usted podrá dar más que Dios Esto es imposible Usted nunca podrá dar más que Dios Es imposible Cuando usted llega delante De un vending machine ¿Cómo se dice en español Un vending machine? Una máquina esa de vender Que tiene Coca-Cola Spray y agua ¿verdad? Usted llega delante Del vending machine Usted puede pegar Y usted puede darle No va a suceder nada Pero usted llega Y pone un dólar Face up La cara del dinero Tiene que estar para arriba Dice bien claro Y que difícil Poner el dólarcito En esas maquinitas Porque ayer por la noche Tenía yo sed Allá en el hotel Y se terminó el agua Y fui a poner el dólar Y no entraba La cara de George Washington En esa maquinita Y que problema Pero cuando usted pone Un dólar Y usted aprieta El botoncito Que está ahí Usted siembra Y la latita hace Tren, 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 tren Usted siembra Usted cosecha Usted no puede cosechar Sin plantar Usted no puede cosechar Sin dar La razón que otros ministerios evangelísticos Evangelistas No crecen Es porque ellos no saben dar La razón que otros ministerios Otras iglesias no crecen Es porque ellos no saben dar Cuando usted no sabe dar Entonces Dios no te puede bendecir Usted llega delante De la maquinita Del vending machine Usted pone un dólar Usted recorre La latita Allá abajo Usted siembra Usted cosecha Y así como usted nos ha bendecido Yo te bendigo En esta noche Yo bendigo tu familia Yo bendigo tu casa Yo bendigo a tus hijos Yo bendigo tu trabajo Yo bendigo tu negocio Yo te bendigo En el nombre del Señor Jesucristo Usted será prosperado En todas las áreas de tu vida Bendecidos Para bendecir Séptimo lugar Como usted puede Ser bendecido Para bendecir De con el corazón De según el Señor Te hubiera bendecido No seas mezquino Jamás De la medida que Él te bendijo Usted bendice A los demás Abra tu Biblia Deuteronomio Capítulo 12 Deuteronomio Capítulo 12 Y el versículo 6 Mira lo que dice La Escritura Y allí Llevaréis Vuestros holocaustos Y vuestros sacrificios Vuestros diezmos Y a la ofrenda elevada De vuestras manos Vuestros votos Vuestras ofrendas voluntarias Y las primicias De vuestras vacas Y de vuestras ovejas Y comeréis allí Delante de Jehová Vuestro Dios Y os alegraréis Vosotros y vuestras familias En toda obra De vuestras manos En la cual Jehová Tu Dios Te hubiere bendecido El Dios Que te bendice No te olvides Nunca Que no es Nuestras habilidades No es Nuestros estudios No es Nuestros dones No es Nuestra capacidad No es lo que somos Es Dios Que te bendice De la manera Que Él Te bendice Usted es bendecido Mire lo que dice Números Capítulo 15 Ábralo allá Números Capítulo 15 Mire lo que dice El versículo 2 Habla a los hijos De Israel Y diles Cuando hayáis Entrado en la tierra De Jehová De vuestra habitación Que yo os diere Hoy Hagáis ofrenda Incendida Jehová Holocausto De sacrificio Por especial voto O de vuestra voluntad Para ofrecer En vuestras festas Solenes Olor grato A Jehová De vacas Y ovejas O lo que Dios Te haya bendecido Ahora miren Números 29 Números 29 Versículo 39 Esas cosas Ofreceréis A Jehová En vuestras festas Solenes Además de vosotros De vuestros votos De vuestras Ofrendas voluntarias Para vuestros Holocaustos Y para vuestras Ofrendas Y para vuestras Libaciones Y para vuestras Ofrendas De paz Cuando usted Da con el corazón Según Dios Te ha bendecido Y la palabra llave Aquí es Enviar tu sacrificio Tu ofrenda Lo que tú has prometido El diezmo Usted da en tu iglesia La ofrenda Es aparte El diezmo Usted da en su iglesia Ofrenda Ofrenda De dinero De dinero Arriba De la mesita De los Caset Y no era Billetes De un dólar A todos De cien dólares Y el hermano Miró a mí Y dijo Es para usted Su ministerio Sus misioneros Y sus cruzadas Presta atención Yo oré por él Y le agradecí Cuando yo fui Guardar el dinero El Espíritu Santo Habló a mi corazón Y dijo Ese dinero No es tuyo De hecho Ese dinero No es ni tuyo Y no es ni del El que te ha dado Ese dinero Es mío Hermanos Y hoy había un shock Yo mandé a llamar El hermano De regreso Porque tú tienes Que ser íntegro Y recto Para hacer una cosa De esta Cuando llamé El hermano De regreso Le dije Hermano Con todo el respeto Usted me está tentando O usted me está probando O usted me quiere engañar El hermano dijo Hermano No entiende Yo le dije Yo soy un hombre Íntegro Y soy un hombre Recto En mi vida personal Mi ministerio Mi familia Y mis finanzas Este dinero No es tuyo Usted me regaló Algo que no es tuyo Y ni tampoco es mío El Señor me hace saber Que ese dinero Es de él ¿Qué es este dinero? Que el muchacho Me miró a mí Y dijo Bueno hermano Para ser sincero Yo estuve descarriado De la iglesia Durante 7 o 8 años Pero durante los años Que estuve descarriado Temí al Señor Y guardé los diezmos Imagina que hombre tremendo Tremendo hombre Estaba descarriado Él Sin embargo Temí al Señor Y guardó los diezmos Imagina aquellos Que no están descarriados No temen al Señor Y no dan los diezmos Imagínese Que hombre tremendo En el buen sentido De la palabra Que tremendo hombre Y le dije Hermano Usted me está dando Los diezmos a mí Y él dijo Si Eso no puede ser Yo no soy una iglesia Usted no puede dar Los diezmos a mí El ministerio Josué y León Vive de ofrendas Donde usted come La palabra Donde usted recibe La palabra Usted paga Tus diezmos Usted no come McDonald's Y va a pagarlo En Burger King Porque donde usted come Usted paga Y él me dijo a mí Pero hermano Irion Yo envío mis diezmos A otros ministerios Dije hermano Otros ministerios Son otros ministerios Mi nombre es Josué Irion Yo no voy a maldecir Mi vida Mis hijos Mi casa Mi esposa Mis preciosos hijos Por recibir algo Que no es mío Aquí están sus diezmos Y usted De en su iglesia Y él tomó el sobre Eran veinticinco mil dólares Tienes que ser recto Para hacer eso Tienes que ser un hombre De Dios hermano Para hacer eso I'm telling you Tienes que ser un hombre Recto y íntegro Devolví el dinero Y regresé yo a la casa Manejando el carro Y el freeway Y yo dije al Señor Que va hombre Cuando uno necesita Y cuando piensa Que hemos sido bendecidos Y después tú dices Es mío Pero lo di Conté a Damares Y Damares dijo Dios te probó Tranquilo Dios te va a bendecir Mantente así Recto y íntegro Dios te va a bendecir Tomamos el avión Y fuimos en Gensville Florida Gensville aquí Texas Perdón En una cruzada En Gensville Primer día De la campaña Poniendo yo En la mesita De los casés Viene un hermano Y pone un sobre De dinero Arriba De los videos Y dijo Para su ministerio Y sus misioneros Hermano Irion Y yo dije Adentro de mí Al Señor No empieces hombre Porque tú animas A uno Y uno se alegra Y arranca Aquí estamos Y después tú dices Es mío Entonces uno Pues ni se alegra Pues ni se alegra Hermano Y yo le miré Al hermano Y yo le dije Al hermano De entrada Y le dije Hermano Perdona la franqueza Perdona por ser Franco y honesto Ese dinero Que usted está dando Es diezmo O es ofrenda Y el hermano Dijo No hermano Irion Yo soy Mis responsabilidades Cristianas El diezmo Yo doy En mi iglesia Esa es ofrenda Para su ministerio Yo le miré Y le dije Oh you sure Oh you sure Está seguro Seguro hermano Esa es ofrenda Para usted Sus misioneros Y su ministerio Oré por él Y tomé el dinero Y lo fui a guardar Y señor No hables Señor No hables Hombre No hables No hables Déjame decirte A ti my friend Podrá el diablo Algunos días Antes Haber dicho Al señor Como lo hizo A Job Deja yo probar A Irion Deja yo poner Veinticinco mil dólares En su mano Para ver Como él va a negar Seguro que Dios Le dijo al diablo A Irion Probar su integridad You gotta be kidding Pruébalo Ponga el dinero En sus manos Para ver El diablo Podrá haberme Tentado Para haber quedado Con algo Que no era mío Lo di de vuelta Al señor Y el señor Demoró cuatro días Para regresar De vuelta Lo que él Me había dado Sé fiel Y Dios Te va a bendecir Sé íntegro Y sé fiel Y Dios Te va a bendecir Nunca te quedes Con algo Que no es tuyo Y el señor Te va a bendecir Abra tu Biblia Y harás la fiesta Verdaderamente alegre Verdaderamente alegre Verdaderamente alegre Cuando Dios te bendice Él te bendice Y él te da gozo Alegría Paz En tu corazón Porque él se goza En bendecirte Mire el versículo 17 Cada uno Con ofrenda De su mano Conforme a la bendición Que Jehová Tu Dios Te hubiera dado A todos nosotros Que estamos aquí Esta noche Jehová Nos ha dado La bendición Más grande Su Hijo Jesucristo De ahí Todo lo demás Es secundario La palabra clave Aquí es de la abundancia Como Dios Te hubiera bendecido Será lo que dieres Para la causa Como Jehová Te hubieras bendecido ¿Por qué? Porque Él te ha bendecido Para usted dar Usted tiene que tenerlo Dios te pide Él te lo va a dar En todos tus frutos Lo que tú hicieras De todas tus manos De todo tu trabajo De todo lo que tú Emprendieras Estarás verdaderamente Tú y tu familia Bendecidos Y ahí Alegres Con ofrenda De tu mano De la medida Que Dios te hubiera bendecido Usted puede Bendecir A los demás Usted ya escuchó Ya la historia De William Colgate Usted sabe Que fue William Colgate La historia Del famoso Fabricante De la crema De la pasta dental William Colgate Usted conoce La historia De William Colgate Cuando él tenía 16 años de edad Y nació en una familia Muy pobre La única cosa Que él sabía hacer Era jabón Y velas Encontró Adentro de un barco Un viejo capitán De barcos Que le dijo a él Entregue tu corazón A Jesús Sé fiel Íntegro Y honesto Y den los diezmos De todo Lo que el Señor Te bendecir Y serás un hombre Próspero Y llegarás a ser Un hombre rico William Colgate Llegó a Nueva York Con la edad De 17 años de edad Y empezó a trabajar En una fábrica Que hacía jabón Del primer dólar Que él ganó Él dio 10 centavos Al Señor Algunos años Más tarde Él se tornó Socio de la fábrica Y posteriormente Más tarde Se tornó el dueño Los negocios Crecieron Y él pasó A dar el diezmo El doble Del diezmo Cuando creció más Él empezó A dar el triple Cuando creció más Su crema dental Colgate Él empezó A dar La mitad De sus ingresos Al Señor Y hoy La Colgate Palmolive Da 90% De sus ingresos Al Señor Y se queda Con 10% Es la crema dental Más grande Y más famosa Del mundo Es la Palmolive Colgate Que usted tiene Nosotros Regresamos Al Señor Porque es una expresión Equivocada Dar los diezmos Regresamos Al Señor 10% Y todavía Muchos lo hacen Murmurando Imagínese Él te pidiera Los 90% Te da Un ataque Cardíaco Él solo Pide el 10% Y te deja El 90% William Colgate Da Los 90% Claro Sus hijos Y sus descendientes Y se queda Con 10% Solo De sus Ingresos Los diezmos Los diezmos Te hará Una persona Próspera Los diezmos Te hará Una persona Bendecida Sé fiel En tus diezmos Y el Señor Te guardará De accidentes El Señor Te guardará De enfermedad El Señor Te guardará De robos El Señor Te guardará De incendios El Señor Te guardará Que tus hijos Se enferme El Señor Te guardará Que haya un terremoto Sobre Que te caiga Tu casa En California El Señor Guardará De incendios De tu casa De robo El Señor Es fiel Él cumple Su palabra Él cumple Su palabra Él es fiel Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Porque Él Es fiel Lea Deuteronomio 23 23 Para ser bendecidos Para bendecir Usted tiene que entender El Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú no puedes prometir algo y no cumplir. Usted se atrae maldición sobre tu vida. La palabra clave aquí es salir de tus labios lo que usted dice. Lo cumplirás, serás íntegro, honesto, verdadero. Yo fui en una iglesia en California. Fui bendecido el culto. Hubo una gran unción, un gran poder. Y el ministro de esta iglesia, muchos hermanos hicieron promesas al ministerio. De ayudar a nuestros misioneros. Hicieron promesas y escribieron un papelito. Y pusieron los nombres de teléfono en el papelito. Y prometieron que iba a dar a nuestro ministerio. La mayoría de ellos nunca dieron al ministerio. Y no cumplieron lo que ellos dijeron. Te voy a dar un consejo. No seas llevado por tus emociones. Cuando usted promete, usted tiene que cumplir. Porque el Señor bendice una persona íntegra. Una persona de palabra. Allá en California, un hermano en uno de nuestros cultos. En nuestras iglesias, había prometido en un culto. Dos mil dólares al Señor. Y él dijo, el viernes cuando reciba el cheque. Lo traeré dos mil dólares al Señor. El miércoles de aquella semana. Lo llamaron sus familiares del Salvador. Diciendo, nuestra mamá acaba de caerse. Y fracturó unas costillas. Necesita de una operación inmediata. Necesitamos de dos mil dólares. Y el hermano había prometido dos mil dólares al Señor. Él tomó el teléfono y dijo. No puedo enviar los dos mil dólares. Prometí al Señor que lo voy a dar el viernes. No puedo hacerlo. Sus familiares que no eran cristianos. Decían, ¿cómo usted va a hacer eso? Es tu madre. ¿Cómo usted va a hacer? Es tu madre. ¿Cómo usted va a dar a la iglesia? Ellos piensan, ¿qué es dar a la iglesia? Cuando usted da. Usted no da a nosotros. Ponga esa palabra dentro del corazón suyo. Usted da a Dios. Nosotros administramos las cosas de Dios. La gente tiene la idea. Yo doy a la iglesia. No, usted no da a la iglesia. Usted da a Dios. Es Dios que te va a recompensar. No somos nosotros. Y sus familiares dijeron. ¿Cómo es posible? Tu madre está en un gran problema. ¿Cómo es posible? Él dijo. Prometí al Señor dos mil dólares. No puedo enviar el dinero para la operación. Pon la mamá mía. Por favor en el teléfono. Y la pusieron en el teléfono. Y él oró por ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor tú sabes que yo prometí este dinero a ti. Yo no puedo enviar para una operación. Porque tú eres el médico de los médicos. Yo te pido que tú arregle ahora las costillas de mi madre. Porque yo te prometí darte a ti. Ahora mismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Mamá. Le dijo él por teléfono. Eres sanada. Cuando colgó el teléfono. La llevaron al médico. El día siguiente. Le llamaron a él por teléfono. Era nada más y nada menos. El jueves. Y a casa recibieron su cheque el viernes. Y sus familiares dijeron. Mamá está sanada. Dios hizo un milagro. Mamá está sanada. Dios hizo un milagro. No necesita enviar los dos mil dólares. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el viernes. Él fue. Y le dio los dos mil dólares. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gracias muchachos de las trompetas. Cada vez que usted toca la trompeta. Me da un tempecito para tomar agua. Thank you. La palabra clave aquí es. Lo que tú hubieras prometido. Lo que salir de tus labios. Octavo lugar. Como usted puede ser bendecido. De con el corazón. Ofrezca y de voluntariamente al servicio. Y a la causa del Señor. Y nunca te faltará nada. Y te voy a dar un consejo. Que es la llave. Para tu prosperidad espiritual. Financiera. Y todas las áreas de tu vida. Nunca seas dueño de nada. Nunca digas. Es mío. Disponga. Todo lo que usted tiene para el Señor. Y verás que Él te dará. Todo de regreso. Nunca seas dueño de nada. Y Él te dará cosas tremendas. Que usted jamás. Lo haya pensado. Abra tu Biblia conmigo. Primer Crónicas. Capítulo 29. Primer Crónicas. Capítulo 29. Y el versículo 6. Mira lo que dice la Escritura. Entonces los jefes de familia. Y los principales de las tribus de Israel. Jefes de militares. De centenares. Con los administradores. De la hacienda del Rey. Ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio. De la casa de Dios. Así como usted da. Para Jesucristo es mi refugio. O el ministerio de Josué de León. O su iglesia. O el ministerio. Que usted pueda bendecir. Que está impactando el mundo. Dice. Y dieron para el servicio. De la casa de Jehová. Cinco mil talentos. Diez mil dragmas de oro. Diez mil talentos de plata. Diez ocho mil talentos de bronce. Cinco mil talentos. De hierro. Todo lo que tenía. Piedras preciosas. Las dieron para el tesoro. De la casa de Jehová. Versículo 9. Y se alegró el pueblo. Por haber contribuido. Voluntariamente. Porque de todo el corazón. Ofrecieron Jehová. Voluntariamente. Cuando. El habla hispana. Podrá vivir. Esta palabra. Voluntariamente. Cuando nosotros. Podemos ofrecer. Voluntariamente. Sin reservas. Con corazón rendido. Libre abedrío. Determinación. Voluntad propia. Voluntad rendida. Esfuerzo. Amor. Cariño. Espontáneamente. Voluntad. Sin ego. Ni por obligación. Sino con empeño. Cuando nosotros. Podemos ser bendecidos. Y dar al Señor. Lo que Él ya nos ha dado. De regreso. Cuando usted da con el alma. Usted bendice. Cuando me salió el primer libro. Nuestro en portugués. Yo oré al Señor. Y dije Señor. Quisiera que saliera al mundo. De habla hispana. A todo el mundo. Mi librito. Y oré. Y ayuné. Y las lágrimas mías. Caían arriba. Del primer librito. Que ahora usted ve. El poder de la palabra. Pero estaba en portugués. Entonces yo mandé el libro. En portugués. Junto con las cartas. Con una carta. A todas las editoriales. De los Estados Unidos. De América. Para ver. Quien pudiera editar mi librito. La mayoría de ellos contestaron. No estamos interesados. En su libro. No queremos editar su libro. Porque la gente nos conocía. Como predicador. Solo en los videos. En los que hace. Pero no como escritor. La mayoría contestaron. Que no. Y no. Y no. Y no. Y Dama le decía. Sigue perseverando. Sigue en oración. Sigue en ayuno. Sigue perseverando. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Hasta que llegó. Una carta. Caribe Betania. De Thomas Nelson. La editorial. Más grande. Del mundo. La que edita. Los libros. De Billy Graham. Y Billy Jim. Y de los grandes hombres. De Dios. Oramos. Y esperamos. Habíamos sembrado. Durante años. Y el momento. Llegó. De Dios. Nos bendecir. Ahí editamos. El segundo libro. Y en el segundo libro. Ellos llevaron. Tres o cuatro. Cinco meses. Para aprobar. El segundo libro. Porque ellos leen el libro. Y leen de vuelta. Para ver si tienen. Un buen contenido. Para las editoriales. Poder editar un libro. Para ellos. Es para vender el libro. Para nosotros. Es el ministerio. Y el libro fue aprobado. Y en el tercer libro. Ese de la familia. Enviamos nada más. Nada menos. El día 5 de julio. A la editorial. Y para el 22 de julio. Ya estaba aprobado el libro. 14 días después. Déjame decirte a ti. My friend. Nosotros escribimos libros. Para cambiar vidas. Escribimos libros. Para que su matrimonio. Sea restaurado. Para que usted. Sea llamado a las misiones. Y para que la palabra de Dios. Sea impregnada. Dentro de tu vida. No se escribe el libro. Para negocio. Se escribe el libro. Para bendecir el pueblo de Dios. Que el diablo está destrozando. Las familias de los hogares. Con divorcios y adulterios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted siembra. Usted cosecha. Usted siembra. Y usted cosecha. El otro día. Nos faltaba. Mil cuatrocientos y trinta dólares. Para nosotros. Cumplir el dinero. Para enviar a los misioneros. Ellos soy muy. Yo exteriorizo mucho. Mis emociones. Yo soy sanguíneo. Colérico. Y Damaris. Es más calmada. Y más tranquila. La cubanaza. Es tranquila y calmada. Pero son aguas profundas. Y yo llegué a la cocina. Con la llave del carro. Y dije. Voy al P.O. Box. Dios jamás me ha fallado. Y hoy él no me puede fallar. ¿Qué te pasa? Dijo Damaris. Necesito mil cuatrocientos y trinta dólares. Para completar el dinero. Para los misioneros. Dios nunca me ha fallado. Y nunca me va a fallar. Ese dinero está allá en el P.O. Box. Y Damaris tranquila. Oró por mí. Dijo. Ve tranquilo. Allá está el dinero. Yo fui manejando el carrito. En el freeway. Y las lágrimas me salían. Y yo decía. ¿Qué pasó hombre? Nunca me has fallado. Y no me vas a fallar hoy. ¿Cómo yo voy a predicar esta noche? Que tú eres grande. Y poderoso. Y extraordinario. Si yo no puedo completar el dinero. Para enviar a tus misioneros. Porque si fuera para mí. Muy bien. No es para mí. Es para tus misioneros. ¿Cómo tú me vas a fallar? No me puedes fallar. Y yo iba manejando el freeway. Y llorando. Cuando llegué en el P.O. Box. Metí la llavecita en la cajita del P.O. Box. Y la fui abriendo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Abriendo despacito la cajita del P.O. Box. Y miré las cartas. La levanté. La mayoría de ellas ya conocía. Pero había una. La levanté. Abrí la carta. Y decía la carta. Hermano Irion. Cuando estuviste en nuestra iglesia. Aquí en Nueva Jersey. De las Asambleas de Dios. Hablaste sobre evangelismo. Misiones mundiales. Su mensaje cambió nuestra vida. Y cambió nuestro corazón. Soy dueño de una fábrica. De repuestos. De piezas de carros. Aquí va mi primera ofrenda. A sus misioneros. Mil cuatrocientos. Y trinta dólares. Aleluya. Dios es fiel. Alabado sea su nombre. Dios es fiel. Alabado sea su nombre. Dios es fiel. Dele un aplauso al que vive para siempre. Porque Él jamás falló. No falla. Y jamás fallará. Alabado sea su nombre. Aleluya. Él es fiel. Él es fiel. ¿Saben por qué las iglesias americanas son prosperadas? Porque ellos dan. Ellos son prosperados porque los americanos saben dar. Nosotros tenemos que enseñar al habla hispana a dar. Para poder cosechar. Cuando usted da. Usted cosecha. La palabra clave es trajer ofrenda voluntaria. No de lo que sobró. Si no dieron del corazón del alma. Hasta que sobreabundó. Fue demasiado. La palabra dice en Éxodo 36. Abra tu Biblia ya. Éxodo 36. Que fue demasiado. Que ellos dieron. Que tuvieron que aún parar. De dar. Porque era demasiado. Lo que el pueblo. Había traído. Éxodo 36. Versículo 3. Y tomaron delante de Moisés. Toda la ofrenda. Que los hijos de Israel. Habían traído. Para la obra del servicio. Del santuario. A fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria. Cada mañana. Tanto. Que vinieron todos los maestros. Que hacían toda la obra del santuario. Cada uno. Con la obra que hacía. Y hablar a Moisés. Diciendo. El pueblo. Trae mucho más. De lo que se necesita. Para la obra que Jehová. Ya ha mandado a hacer. Entonces Moisés mandó. Pregonar por el campamento. Diciendo. Ningún hombre o mujer. Traga más ofrenda en el santuario. Cuando vamos a ver esto suceder. En el habla hispana. En el nombre del Señor Jesucristo. Cuarenta millones. Hay de hispanos. En los Estados Unidos de América. Solamente un seis por ciento. Conoce al Señor Jesucristo. De cuarenta millones. De hispanos. Que hay en los Estados Unidos. De América. Solamente un seis por ciento. Conoce al Señor Jesucristo. Tenemos que disponer. Todo lo que tenemos. Disponer nuestra vida. Disponer todo lo que hacemos. Para poder. Alcanzarlos. Lea tercer Juan. Versículo dos. Léalo. La epístola de tercer Juan. El versículo dos. Mira lo que dice. Todos sabemos lo que dice. Pero yo quiero que usted lea. Tercer Juan. Versículo dos. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Cuando usted. Cuando usted da. Dios te da. De regreso. Porque Él es fiel. Porque Él nunca va a dejar. De ser fiel. Noveno lugar. Y último lugar. De. Con sacrificio. De. Con renuncia. De. Con abnegación. De al Señor. Tu semilla. Él irá a transformar tu semilla. Tu ofrenda. En una gran cosecha. Para su honra. Y para su gloria. Abra tu Biblia ya. En Hebreos. Capítulo 13. Versículo 16. Hebreos. Capítulo 13. Versículo 16. Y del hacer bien. Y de la ayuda mutua. No os olvidéis. Porque de tales sacrificios. Se agrada. Dios. Cuando usted. Da. El Señor. Te da de vuelta. ¿Cuál tales sacrificios? Como la viuda. Que dio todo lo que ella tenía. Que dice. Segundo Corintios 9.10. El que da semilla. El que siembra. Y pan. El que come. Proverá. Y multiplicará. Vuestra sementera. Y aumentará. Los frutos. De vuestra justicia. Lo que usted tiene en su mano. Es una pequeña semilla. Lo que Dios tiene en su mano. Es una cosecha. Usted abre su mano. Y da su semilla. Y Dios abre su mano. Y transformará tu semilla. En una gran cosecha. Para su honra. Y para su gloria. Escuche lo que le voy a decir. El doctor. El doctor Francis Pitbody. Profesor de la Universidad Harvard. La Harvard University. Aquí en los Estados Unidos. Estaba en uno de sus viajes. Por el oriente. Y el guía lo llevó. Por una carretera. Por muchas millas. Y el doctor Pitbody. Miró casas destruidas. Carreteras pobres. Mucha pobreza. Comunidades enteras. Enteras con latas de botadas. De basuras por el piso. Después de tanto viajar. En la carretera. La carretera lo llevó. Hacia un monte. Hacia arriba. Y cuando llegó. Al otro lado. Al otro lado del monte. Las casas eran diferentes. Habían casas bonitas. Bellos jardines. Los niños jugaban alegremente. La gente estaba feliz. Carros bonitos. Y el doctor Pitbody. De la Universidad Harvard. Preguntó a su guía. Y le dijo. ¿Por qué esta ciudad es diferente? Y el guía le contestó a él. Es que del otro lado allá. Todavía no ha llegado el cristianismo. Aquí en esta ciudad. Ya llegó el cristianismo. Y llegó la bendición de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Donde llega el cristianismo. Llega la bendición de Dios. Donde llega el cristianismo. Llega el poder de Dios. Donde llega el cristianismo. Llega la prosperidad. Sea en tu vida personal. Sea tu vida privada. Sea tu vida del ministerio. Y termino en esta noche. Con estas palabras. Para que usted sea bendecido. Para bendecir. A muchos años atrás. Una niñita. Chiquita. Digamos de unos. Seis. Siete añitos de edad. Estaba llorando. Afuera de las puertas. De una iglesia. Y el pastor pasó por ella. Y le preguntó a ella. ¿Por qué tú estás llorando? Y la niñita. Era una niñita pobre. Estaba con sus vestiditos. Así pobres. Casi rotos. Andrajosos. Y el pastor le preguntó a la niña. ¿Por qué estás llorando? Y dijo la niñita. Porque no hay lugar para mí. Para entrar. A la escuela dominical. Para oír de Jesús. Yo quisiera oír de Jesús. Pero no hay lugar. Para yo entrar. Para oír de Jesús. Adentro de la escuela. Entonces el pastor. La tomó de la mano. Y la llevó. Y la encontró un lugar. Adentro de la escuela dominical. Y la niñita. Fue tan impactada. Aquel día. En su pensamiento. De que. ¿Cómo era posible? Que muchos niños. Se quedaran afuera. De la clase. De la escuela dominical. Sin poder oír de Jesús. Que ella fue dormir. Aquella noche. Lloró al Señor. Y dijo. Señor. De la capacidad. De esta iglesia. Ser una iglesia grande. Para poder tener. Lugares. Mucho espacio. Para los niños. Poder venir a la escuela dominical. Dos años más tarde. La niñita. Murió. La mandaron llamar el pastor. Que había tenido una amistad. Con la niña. Para hacer. Los. Los arreglos finales. Para el funeral. De la niña. Y cuando los padres. Levantaron la niña. De su camita. Encontraron una carterita. Una carterita. Vieja. Así rota. Y adentro de la carterita. Encontraron 57 centavos. Y encontraron una nota. Escrita. Adentro de la carterita. Escrita así. Con la manera de niño. De escribir. Todo lo que he ahorrado. Esta hora. Para que los niños. Puedan tener un lugar. Para ir a la escuela dominical. Y estaba escrito. En este papelito. Dobladito. Adentro de una carterita. Rota. Y vieja. Una carterita. Rosadita. Chiquitita. Estaba escrito. Todo lo que he ahorrado. Hasta ahora. Para construir. Una iglesia grande. Para que los niños. Tengan lugar. En la escuela dominical. Estaba todo escrito así. De una letra de niño. El pastor lloró. Abundantemente. Tomó la nota. Y tomó la carterita. Y fue a la iglesia. El pastor lloró. Música Una iglesia enorme, la iglesia no podía pagar el terreno Entonces el multimillonario dijo está muy bien Yo te vendo todo ese pedazo de tierra por 57 centavos Y lo vendió por 57 centavos el gran pedazo de tierra Para construir la iglesia enorme de la escuela dominical Cinco años después, cinco años después Ya habían levantado 250 mil dólares Para construir esta gran iglesia Que para la época era la vuelta del siglo XIX para el siglo XX Entonces 100 años atrás era mucho dinero 250 mil dólares Y vino ofrendas de todos los Estados Unidos de América 250 mil dólares había levantado entonces 100 años atrás ¿Sabe lo que hizo Dios con la ofrendita de esta niña de 57 centavos? Con una notita dentro de una carterita rosadita Escrito de una manera de niña Cuando usted vaya a la ciudad de Filadelfia Ve a mirar allá en la ciudad de Filadelfia La iglesia de Temple Baptist Church La iglesia bautista que cabe 3 mil y 300 personas Cuando usted vaya a Filadelfia Vaya a ver el Temple University El edificio de la universidad que tienen allá Los estudiantes que está al lado de esta De este gran templo que tiene 3 mil y 300 personas Una universidad para entrenar a miles de estudiantes al ministerio Cuando usted vaya a Filadelfia Al lado de la iglesia bautista Y al lado de la universidad Usted va a encontrar el Good Samaritan Hospital El Hospital del Buen Samaritano Donde están siendo tratados niños gratuitamente De los barrios que no pueden tener un seguro médico Cuando usted vaya allá a Filadelfia Vaya a mirar la gran iglesia Que tiene un lugar para 4 mil niños sentados Para ir a la escuela dominical Domingo por la mañana Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Vaya a Filadelfia Y vaya a ver Lo que Dios transformó 57 centavos Lo que Dios hizo con la semilla De esa pequeña niña De 57 centavos Vaya a la ciudad a Filadelfia Vaya a ver el templo de la iglesia bautista Vaya a ver el templo de la universidad Vaya a ver lo que es El Good Samaritan Hospital El Hospital del Buen Samaritano Y vaya a ver un salón enorme Que cabe 4 mil niños Para sentarse en la escuela dominical El sacrificio de esta niña De 57 centavos Generó miles de miles de dólares Y que hoy vale Hoy millones de millones de dólares Lo que tú tienes en tus manos Es una semilla Libere la semilla Y Dios liberará una cosecha Lo que usted tiene en su mano Es una semilla Y Dios bendecirá tu semilla Y hemos de alcanzar A millones de hispanos En los Estados Unidos de América Alabado sea su nombre A él la honra y la gloria Dele un aplauso al Señor Jesucristo Para siempre Él es digno de alabanza Él es digno de ser alabado Dele un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Gracias muchachos de las trompetas Pero ya no tengo más sed En esta noche Dios va a tomar tu semilla Dios va a tomar lo que tú tienes Y Dios va a generar en una cosecha Que usted jamás lo ha pensado Que Dios pudiera hacer Para nosotros poder alcanzar el mundo Para Cristo Para la iglesia Jesucristo es mi refugio Alcanzar el mundo para Cristo Nosotros no podemos hacer solos Solo podemos hacer A través de usted Inclina tu cabeza Y cierre tus ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video